Hola amigos de Nutribella, mi nombre es Berenice Jardines. Es un gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a platicar de un árbol muy importante que es el walichi. Este walichi mide aproximadamente 7 metros de altura ya cuando llega a su edad adulta. Este walichi también recibe el nombre de árbol de la vida. Árbol de la vida, son palabras que pesan y son palabras muy importantes. Estamos hablando de una planta altamente regeneradora que me va a ayudar a combatir cualquier tipo de infección y también me ayuda a regenerar. Es un gusto estar aquí con ustedes y comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Pues vamos a empezar a platicar de este árbol que es el walichi. Uno de los beneficios que encontramos es que me ayuda mucho a resolver infecciones en vías respiratorias. Dolor de garganta, tos, flemas, gripe, catarro. Este walichi que es conocido como árbol de vida trata infecciones en vías respiratorias. Es muy útil para cuando la persona tiene el sistema inmune bajo. También se va a encargar de elevar el sistema inmunológico. Cuando una infección en vías respiratorias no se tiende adecuadamente puede llegar a ser muy grave. E incluso podemos caer en una infección de bronquitis. La bronquitis ya es más delicado porque todos los pulmones se llenan de flemas. Y es muy difícil sacar esas flemas con esa infección. Lo que hace nuestra planta walichi es sacar toda esa infección que ya se acumuló en los pulmones. Me va a ayudar a tonificar el sistema inmunológico y también las vías respiratorias. Cuando ya llegamos a una etapa de bronquitis y no se trató adecuadamente podemos caer en una etapa de tuberculosis. Y aquí ya viene la aparición de una bacteria, Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria es fuerte y resistente y se va a alojar en el tejido del pulmón. Es muy difícil sacarla ya que se aloja en el tejido y empieza a provocar la reproducción de mucha mucosidad. Esto va a provocar que el paciente tenga una tos excesiva. Puede pasar durante horas tosiendo. Va a perder energía porque está tosiendo y también va a perder esas ganas de alimentarse. Ya no va a querer comer por lo mismo de que está tosiendo. Me he encontrado con pacientes de que comen pero por esa tos que le causa la tuberculosis todo lo vomitan. Esta planta que es gualichi me va a dar muy buenos resultados para tratar la tuberculosis. Cuando ya se trató mal una infección en vías respiratorias, llegamos a bronquitis y también se vuelve a tratar mal. Y ahora se alojó en nosotros una bacteria que es la de la tuberculosis. Va a causar graves daños en todo nuestro interior. Esta planta que es el gualichi tomando el té y haciendo vaporizaciones. Nos ayuda muchísimo a atacar esta infección de la tuberculosis y también nos refuerza el sistema respiratorio para que respiremos mucho mejor. Y nos fortalece nuestro sistema inmune. Otro de los beneficios que encontramos en esta planta que es el gualichi es que me va a ayudar a tratar desórdenes ginecológicos. A veces nosotras las mujeres pasamos por desvaríos en nuestras hormonas. Este gualichi me va a ayudar a estabilizarlas. Cuando pasamos por esas irregularidades en nuestras hormonas, viene acompañado de dolor abdominal, mal humor. También si estamos en la etapa de la menstruación, el flujo puede ser muy abundante. Esta planta que es el árbol de vida, el gualichi, me va a ayudar a detener esta hemorragia. Y me va a ayudar a estabilizar el sistema hormonal de nosotras las mujeres. También es importante realizar lavados vaginales después de nuestra menstruación para retirar cualquier tipo de partícula que se haya quedado en el cuello de la matriz. Así vamos a realizar una limpieza y ya no nos preocupamos de desarrollar quistes y miomas realizando estos lavados vaginales. Seguimos platicando del gualichi, vamos a un corte y regresamos. Ven y conoce lo mejor de productos naturales en nuestra tienda, el Ángel de tu Salud. Lo mejor en plantas medicinales para el tratamiento de cualquier enfermedad. El Ángel de tu Salud. Los mejores productos naturales para ti y toda la familia. Pues estamos de regreso aquí en su programa Nutribella y estamos platicando de una planta muy interesante que es el gualichi, conocido como árbol de vida. Estamos hablando de una planta que es altamente regeneradora. Me va a ayudar a tratar cualquier tipo de trastorno en la digestión, ya sea gastritis, colitis, reflujo. Tomando un té de gualichi me va a ayudar mucho a recubrir nuevamente toda la mucosidad del intestino y del estómago que se vio dañado por una mala alimentación. También los medicamentos pueden causar que toda esa protección, toda esa mucosidad del sistema digestivo se dañe. Tomando la planta del gualichi vamos a recubrir y vamos a fortalecer nuestro sistema digestivo para que no pasemos por este problema que es la gastritis y colitis o el reflujo. Este gualichi también es importante para resolver problemas de diarrea y empacho para nuestros niños. Podemos darle una infusión de gualichi para que su sistema digestivo se fortalezca y no cualquier tipo de bacteria le cause esta diarrea. Hay que recordar que la diarrea es muy peligrosa en nuestros niños porque se lleva todos los minerales y nutrientes de su alimentación y rápidamente se desgasta toda la salud del bebé. Es importante tonificar el sistema digestivo para que si le damos de comer algún producto que tenga alguna bacteria, el sistema digestivo lo saque y no tenga problemas en su digestión. Podemos potencializar este beneficio que nos da el gualichi utilizando un conjunto de plantas. Yo les voy a recomendar la hierba del perro, San Nicolás del Monte y engordacabra. Podemos hacer la realización de este té, se lo damos a nuestros niños y vamos a detener cualquier tipo de diarrea que tenga nuestro menor. También si tienen pacho, con este compuesto de plantas lo tratamos muy bien. Pues amigos, fue un gusto haber estado aquí con ustedes en su programa Nutribella y haber platicado de esta planta tan interesante que es el gualichi. Hay que recordar que nos ayuda mucho en enfermedades en vías respiratorias, trastornos digestivos y también para recubrir nuevamente todo lo que es la mucosidad dentro del organismo. Hay que recordar que también podemos realizar lavados vaginales con esta planta que es el gualichi para recobrar nuevamente la flora vaginal sana. Mi nombre es Berenice Jardines y fue un gusto haber estado aquí con ustedes. Hasta luego. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. ¡Suscríbete al canal!